Gracias por el paso de los estudios en Caracas. Nos encontramos en Ciudad Bolívar, específicamente en la parroquia José Antonio Páez, lugar en donde se está llevando a cabo la activación de las vocerías del Consejo Comunal Fuerzas Unidas Bolivariana. A mi lado se encuentra Danises Ojeda, coordinadora regional de Fundacomunal, quien nos comentará cómo Fundacomunal ha apoyado la organización de la actividad. Sí, bueno, nosotros el día de hoy, todo el gobierno revolucionario, la gobernación del Estado Bolívar, la alcaldía del municipio Eres, rescatada por la Revolución Bolivariana en los comicios de diciembre, en las elecciones de alcalde, donde saludamos también a nuestro alcalde Sergio Hernández y a todo el equipo de gobierno regional. Aquí nos encontramos en el Consejo Comunal Fuerzas Unidas Bolivarianas, acompañando el proceso de organización del poder popular. El Consejo Comunal hoy se encuentra eligiendo 17 comités dentro de su colectivo de coordinación comunitaria, por supuesto, atendiendo el llamado desde el Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, inclusive estamos haciendo una convocatoria, un llamado a todos los colectivos y movimientos sociales a que participen masivamente en el desarrollo del proceso en los 2.425 consejos comunales que tenemos en el Estado Bolívar para consolidar los consejos comunales y avanzar hacia el nuevo Estado Comunal desde la comuna. Gracias por la información. A mi lado también se encuentra Eucar García, vocero de la Comisión Electoral Permanente del Consejo Comunal Fuerzas Unidas Bolivarianas. Para que nos comente un poco cómo se ha desarrollado la actividad hasta los momentos. Bueno, como lo ven a mi espalda, la comunidad ha asistido al llamado para conformarnos como comunidad porque fue el legado que nos dio nuestro comandante, que es el pueblo quien tiene el poder. Estamos activados desde las 6 de la mañana, nuestra población votante son de más de 800 personas y hasta el momento van 200 electores. Cabe descatar, dar un aprecio, las gracias a Fundacomunal que nos ha estado apoyando desde el mes de enero que mandó sus promotores para organizarnos como pueblo. Se eligió la Comisión Electoral Permanente y desde esa fecha estamos trabajando, la comunidad nos ha apoyado, la comunidad chavista presenta aquí. Y para concluir, le dejamos un saludo a nuestro comandante, a nuestro presidente, Constitucional de República Bolívariana de Venezuela, Nicolás Maduro, desde aquí a Océano. Cabe destacar que esta parroquia cuenta con más de 1.500 habitantes, de los cuales 896 son votantes. Es importante también resaltar que este proceso de inicio a las 6 de la mañana y se tiene previsto que culmine a las 5 de la tarde, para luego realizar los respectivos conteos de los votos. Esta es la información que manejamos hasta el momento y con ella despedimos el pase a los estudios en Caracas. Adelante. Gracias. Gracias. Gracias.